Fin de la temporada 2014, llegamos a la finalísima del Master de Londres en la octava Gonzalo Almigón, el cual y Cristian Barrios se van a enfrentar en minutitos, ya están por arrancar Bueno chicos, primero felicitarlos a los dos por haber llegado hasta acá Bueno, cuéntenos un poco las sensaciones, el camino hasta este lugar donde todos querían llegar, me imagino Bueno, acá arranco un camino difícil, la verdad que en todos los jugadores que jugué son complicadísimos Pero uno está jugando bien, así que por eso estamos acá Bueno, las palabras de él, obvio, el jugador es complicadísimo, el candidato a fútbol, yo creo que vamos a Lorenzo hoy, eh Las apuestas están abajo, pero vamos a ver qué hacemos, y nada, obvio, arranqué mal con Vinicius, y bueno, fue para remontar y hecho, bueno, qué cosa Hablamos de apuestas al principio, Niven arrancó el torneo, mismo el año también, ¿se veían acá? ¿O era medio como un sueño? ¿Cuándo se iba en la final? Sí, exactamente Bueno muchachos, muchísima suerte a los dos, y nuevamente felicitaciones, que gane el mejor